¿Qué es la política educativa? Agradecemos al presidente de FECODE, profesor Riva. Vamos a conversar sobre asuntos que son de interés público general, universal, a propósito de la política educativa. Hay un tema inicial que me gustaría que usted abordara para nuestros lectores, relacionado con el sistema general de participación. Eso tiene unos antecedentes. Nos gustaría escuchar brevemente sobre esos antecedentes y cómo piensa usted que se puede resolver teniendo en cuenta las nuevas condiciones del gobierno del presidente Petro. Bueno, en primer lugar el sistema general de participación es la fuente con la que se financia salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En el caso concreto de la ley 715, a donde aparece fundamentalmente este sistema, desde el 2002 hasta el 2022, se ha perdido en esa financiación 400 billones de pesos, en los cuales educación ha sido afectada en 200 billones. Hasta el 2016 fue la fórmula del 47.2%, del cual tenía una gran participación el caso concreto de educación y el gobierno lo que hizo fue que terminó la fórmula y arrancó un nuevo proceso de desfinanciación del proceso educativo. ¿Cómo se financia hoy la educación? A través de un hecho que nosotros no compartimos y es a través de unas adiciones presupuestarias. Nosotros lo que creemos es que hay que hacer una reforma constitucional al sistema general de participaciones que nos lleve en concreto a resolver unas brechas que acordamos con el gobierno. ¿Cuáles son las brechas? Las brechas son accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, educación rural y una nueva brecha que aparece luego de la pandemia, que es la brecha digital. ¿Qué es lo que queremos? ¿Volver a una reforma de la Constitución, de los artículos 356 y 357 para buscarle recursos en el caso concreto de educación y para que la fuente de financiación sean los ingresos corrientes de la nación y que vaya creciendo de manera paulatinamente los recursos para poder resolver los problemas que hoy tenemos en educación? Pero existen unos antecedentes que me gustaría que usted los considerara porque hay un acuerdo y unas reuniones con el Parlamento, con gobiernos anteriores y eso es de todas maneras un recorrido que no se puede repetir y en las condiciones del nuevo gobierno el supuesto es positivo. En el 2017, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convoca un paro y ese paro tiene como propósito fundamental el de la financiación de la educación, donde se constituyó una comisión de alto nivel con el propósito y el objetivo de identificar las brechas que le acabo de plantear. Desde ese momento hasta la fecha, lo que se planteaba era la necesidad de que esa comisión de alto nivel dirigida por el Ministerio de Hacienda había la necesidad de hacer una discusión con Hacienda para mirar dónde estaban los recursos sobre la base de las brechas. En ese momento le demostramos al gobierno que las brechas que estaban definidas de accesibilidad había más de dos millones de estudiantes por fuera del sistema educativo. En el segundo, el que tiene que ver con la canasta educativa estaba financiada, lo que tenía que ver con alimentación escolar, con transporte, con material didáctico, con laboratorios, con escenarios deportivos, culturales, con el arte en la institución educativa. Pero también le demostramos al gobierno que había la necesidad de que se financiara la canasta educativa para que se pudiera robustecer. El tercer elemento de esa situación es lo que tenía que ver con jornada única. FECODE está de acuerdo con jornada única, pero que la jornada única tenga garantías, haya menor número de estudiantes en cada espacio escolar, con el propósito de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más fácil, sea más útil, sea más conversado, sea más biológico. Pero, profe, entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en el camino? Que el gobierno planteó que sí deberíamos de reunirnos para discutir todas las brechas, pero siempre el antecedente que nos colocaron era un antecedente desde el punto de vista económico. O sea que la educación no era el privilegio, la educación no era la responsabilidad fundamentalmente del Estado. Esa comisión de alto nivel no ha podido llegar a acuerdos sustantivos, digámoslo así. No, en este momento estamos, se reanudó la comisión de alto nivel. Ah, eso está muy bien. Esa comisión de alto nivel tiene la presencia de asocapitales, de gobernadores, de alcaldes, ¿cierto? Participa el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, Procuraduría, para que garantice el desarrollo de las actividades de esto que es fundamental y la Federación Colombiana de Trabajo de la Educación. En este momento estamos en la discusión de canasta educativa. Son tres momentos. Canasta educativa, costos y financiación. Estamos en la presentación de las propuestas. Ya lo hizo el Ministerio de Educación, hoy lo hace PECODE, en la próxima lo hacen gobernadores y alcaldes a través de sus representantes para buscar de consenso un proyecto de acto legislativo, ¿no es cierto?, que se pueda presentar al Congreso de la República, ¿no es cierto?, y que sea consensuado para buscar los recursos que financien la educación. Pasemos a un tema que está íntimamente ligado con esto, a mi modo de ver, aunque no ha sido considerado así. Es la ley general, que no ha sido aplicada, a pesar de que se van a cumplir casi 30 años de su promulgación. En la ley general se garantizan unos escenarios de participación, las juntas municipales, en los departamentos, juntas nacionales, unos eventos que deberían ser regulares. ¿Ustedes han pensado en reactivar todos esos dispositivos institucionales teniendo en cuenta estas preocupaciones que me ha señalado? Bueno, lo primero es que la ley general de educación para nosotros es una ley revolucionaria, transformadora. Nos dio proyecto educativo institucional, nos dio libertad de cátedra, autonomía institucional, gobierno escolar, ¿cierto? En la ley 115 rescatamos el tema curricular, éramos los maestros los que hacíamos el currículo, pero nos dio una gran ventaja, la posibilidad de la constitución, ¿no es cierto?, de las juntas municipales de educación, de las juntas departamentales, de las juntas distritales y de las juntas nacionales, al gobierno no le gusta eso, por eso nunca las ha convocado. Hemos perdido un mecanismo de participación ciudadana que es muy importante, es donde se pueda discutir la política educativa de la escuela, para eso son los proyectos educativos institucionales, para discutir la realidad del entorno, para hablar con la comunidad, para empoderar a los estudiantes, a los padres de familia y a los estudiantes, no ha sido posible. La ley general de educación tiene una gran ventaja, ¿no es cierto?, y es que en la ley general de la educación se interesa el preescolar de tres grados, se interesa la educación primaria, la educación básica y media, ¿no es cierto?, como un eje fundamental del desarrollo de la sociedad, a los gobiernos no les interesa. Todo lo que sea mecanismo de participación democrática, no. ¿Qué creemos con este gobierno? Que hay que fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, que hay que pasarle la voz a la comunidad, que hay que preguntarle al padre de familia, ¿qué considera que debe ser la educación para sus hijos? Y entre nosotros que somos el eje fundamental, el principal, los maestros, podamos discutir con el gobierno. Ningún gobierno puede hacer ningún tipo de política educativa, ni de reforma, si no tiene en cuenta los maestros que están en la cotidianidad y en la posibilidad, que también nos dio la ley 115, ¿cierto?, que además de la autonomía y la libertad de cátedra, podamos utilizar la pedagogía crítica para construir hombres diferentes y ciudadanos diferentes y mujeres, que es lo que pretendemos hacer con este gobierno. La ley ya está hecha, lo que hay es que aplicarla en la realidad. Bueno, muy bien, entonces ese es un aspecto que me parece clave y usted lo ha señalado enfáticamente. Hay un vínculo muy fuerte con el tema del movimiento pedagógico. Hay dos asuntos que me parecen claves hoy. El de la preparación del próximo congreso pedagógico y el de los vínculos internacionales, teniendo en cuenta el interés que ha suscitado la experiencia del movimiento pedagógico en Colombia. Bueno, el movimiento pedagógico nace en Bucaramanga hace 40 años. Acabamos de celebrar la conmemoración de esos 40 años. Y construir movimiento pedagógico es construir ideas diversas, construir movimiento pedagógico es diseñar políticas educativas, construir movimiento pedagógico es meter a la sociedad a la escuela, para que la escuela no sea un extraño, sino que haga parte del mundo social y del mundo político y del mundo económico. Cuando hablamos de movimiento pedagógico, nosotros lo que hacemos es que le presentamos una propuesta al país y al mundo. Colombia fue el primer país de América Latina que realizó un congreso pedagógico latinoamericano. Y luego hemos estado en varios congresos pedagógicos mundiales llevando la voz. ¿La voz de qué? De la participación del maestro. Aquí hay un concurso de participantes. Los intelectuales, los académicos, los maestros, el padre de familia, el estudiante. ¿Sobre la construcción de qué? De un ser diverso, de un ser democrático, de un ser que lo que aprende en la escuela lo pueda desarrollar en el eje de la sociedad. El movimiento pedagógico es muy importante para este gobierno. Este es un gobierno que le está enseñando a la sociedad y al mundo que somos diversos. Por eso la ley 115 le abre la puerta al movimiento pedagógico. Y hoy el movimiento pedagógico yo diría que es el que puede nutrir cualquier tipo de reforma educativa. Me parece que este número de la revista plantea un asunto de la mayor importancia. Investigación en el aula y nuevas tecnologías. Eso está vinculado obviamente al estatuto docente, la carrera del magisterio y el tema de la investigación. Terminemos con ese asunto temático, esta entrevista. Lo primero es que BECODE está planteando que debe haber un estatuto de la profesión docente. Hoy hay dos estatutos, el 2277 de 1979 y el 278 del año 2002. El estatuto 278 lo impuso el gobierno para dividir a los maestros. ¿Qué nos interesa? Juntar, ¿no es cierto? Juntar los dos estatutos. Primero, para construir unas nuevas formas de relación laboral de los maestros. Que el maestro sea un trabajador bien pago, que el maestro sea un trabajador formado en el mundo académico, que el maestro se pueda capacitar, se pueda formar y se pueda profesionalizar con recursos del Estado, porque hasta hoy el maestro lo ha hecho desde el punto de vista de sus propios recursos. Por eso decimos que la escuela es una cantera de investigación. Allí es donde el maestro desarrolla su conocimiento y su saber, pero también aprende esos saberes primarios, ¿no es cierto?, de la sociedad colombiana. Para nosotros es muy importante el tema de la tecnología. El tema de la tecnología, yo diría, no para alienar, sino el tema, ni tampoco para volverla un tema de mercado. El tema de la tecnología es para ayudar en los procesos de formación educativa. El mercado más importante, ¿cierto?, de las tecnologías, reside hoy en el campo educativo. Más de 3 billones de pesos, trillones, más de 3 trillones de pesos vale la educación en el mundo. Y el gran negocio que tienen ellos es el tema de las tecnologías, donde no le quieren permitir al ser humano que haya el diálogo, la conversación, la concertación, sino que lo quieren automatizar. Y nosotros no queremos hombres en la escuela automatizados, queremos hombres que tengan la capacidad del diálogo, de la concertación y de la multiplicidad. O sea, yo diría, aquí hay un fenómeno que es muy importante, somos una sociedad multicultural, somos una sociedad en la escuela plural. Ese pluralismo tenemos que defenderlo. Hoy estamos en el gobierno, que es muy importante, en el gobierno que ha sido una apuesta a que nos volvamos potencia mundial de la vida y la escuela es el epicentro de esa propuesta. Bueno, muy bien, entonces concluyamos con este tema. Allí es un tema que ya usted tocó, que debe estar en la preocupación del magisterio, en los municipios, en los departamentos, en la perspectiva del próximo congreso pedagógico y es el tema de la educación no como un ámbito para el lucro, no para hacer negocios, sino como un derecho fundamental. ¿Existe la necesidad de una ley estatutaria que regule el derecho a la educación y le ponga restricciones a quienes consideran que la educación es un escenario para hacer billete, como se dice vulgarmente? Bueno, FECODE se ha opuesto a la mercantilización de la educación. FECODE ha planteado que la educación lo que tiene que generar es productivamente conocimiento y saber. para poderlo establecer en la sociedad. Y la idea de regular... Claro, a través de una ley. Exacto. Una ley estatutaria. Porque la Constitución de 1991 plantea la educación como un servicio, la ley 115.994 va un poco más allá, pero la Corte Constitucional ha planteado que la educación es un derecho humano fundamental y los tratados y convenios internacionales en los que está vinculado FECODE y que hace parte del bloque de constitucionalidad define, ¿no es cierto?, que es un derecho fundamental. Pero necesitamos una ley de esta naturaleza. Esa es la ley que tiene que colocar el marco fundamental de qué tipo de educación queremos nosotros. Los que quieran hacer un negocio de la educación que lo hagan por fuera, ¿no es cierto?, de esa ley. Porque esa ley lo que tiene es que generar que todo el mundo tenga el derecho a la educación, ¿no es cierto?, y que tenga la posibilidad del acceso a la educación, que es lo que no ocurre hoy. Hoy la educación está entre el sector público y el sector privado. El 10% de la educación en Colombia está en manos del sector privado. Sobre todo, mucho mayor el porcentaje en el campo universitario, donde está más o menos entre el 30 y el 40% lucrando, ganando plata, ¿no es cierto?, pero no está generando procesos en el ámbito de la transformación de la sociedad. Si hay una sociedad educada en su conjunto, hay posibilidad de transformaciones sociales. Pero si el conocimiento y el saber se siguen monopolizando, va a ser muy difícil la posibilidad de los cambios y de las transformaciones en Colombia. Pecó de la organización social más importante que tiene Colombia, que le apuntamos a un gobierno democrático, a un gobierno del cambio y la transformación. Y este Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de no hacer más de lo mismo, sino hacer una ruptura que permita demostrar que hay una congruencia entre un modelo de gobierno y un modelo de educación. Bueno, le agradecemos mucho por esta entrevista que permite a nuestros lectores una visión de conjunto. Y para finalizar, una pregunta muy específica. Más o menos, ¿hacia qué mes se va a hacer el Congreso Pedagógico este año? En el segundo semestre, en los primeros dos meses, o ya sea el mes de julio o el mes de agosto, ya está planificado el Congreso Pedagógico, que para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Presidente, es muy amable. Con mucho gusto.